¡Aquí en la cubeta, mis huesos, soy muy mal y me fue! ¡Se la sabe, Gisela! ¡Arriba, Toscobracho! ¡Arriba, Gisela! ¡Aquí en la cubeta, me abríte, me abríte los ojos que tú eres por todas! ¡Tu sonrisa de un iconeja es muy enganosa, soy puerto de tu piel! ¡La tierra con mis brazos y mi mal me fue! ¿Qué quieres decir? ¡Ya pido un poco!